Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos Siento cuatro pulgas, tres son garrafatas Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Verás sensaciones 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 acá todavía en la cama muerta de frío por favor, amo el frío pero hoy es demasiado saludos especiales a Ebe y a Arisí ¡Buen día, perros! ¡Qué lunes frío! ¡Cerrame la ventana, Andy! ¡Abrazo, chicos! ¡Buena semana! ¡Vamos, perros! ¡Buen día! ¡Saludos! ¡Buenas semanas y saludos para toda la gente de Twitch! ¡Buen día, perrís! Acá desde el Tipo de la Sierra de Córdoba 8 grados bajo cero ¡Papá! ¡Buen día, perritos! ¡Buen día! ¡Qué día frío! Acá empezando a trabajar mi sobrinita duerme así que en silencio escuchando la radio les mando un abrazo enorme ¡Buen día para todos y buena semana! Lo mío es vagabundear ¡Arriba, perritos! ¡Buen día, buen lunes! ¡Vamos, que nos levantamos! ¡Remolones! ¡Arriba! ¡Se arranca con todo esta semana! ¡Qué lindo escuchar los Neudes del Inier! ¡Buen día, perros! ¡Buen día, perros! Acá, afuera del vacunatorio esperando a mi chiquitina que sale que sale vacunada ahora ¡Vamos! ¡Buen día, perros! ¡Buen día! ¡Buen día, perros! ¡Buen día, perros! ¡Buen día, perros! ¡Buen día, perros! ¿Cómo andan? Muy buenos días, bienvenidos oyentes y ustedes todos, todos, todos oyentes, oyentas todos, eh estuve hablando con Zucca el otro día estuvo rebobinando el programa de viernes porque no podíamos creer cosas que pasaron no, no, del viernes ayer hablamos no, nos reímos mucho sí, sí exacto no creo que pregunto Karen me entendió pero no importa acá estamos compartiendo la verdad yendo al colegio la mayoría ya llegaron muchos chicos la mayoría quizá padres volviendo de eso pero a todos de eso me gustaría empezar un poco antes inclusive el programa estaría bueno a las a las ocho no va a pasar no es que queremos pero digo como expresión porque me parece que hay algo que te puede cambiar el día antes de entrar si tenés colegio que está horrible con este día tenés que ir a la facultad tenés que hacer un trámite tenés que ir a no sé qué ¿qué es? ¿qué es? los animales de Lisi te cambian el día ¡ah! ¡sí! por ejemplo una cebra si parece bastante un caballo el caballo es hay una gran diferencia está clarísimo te cambia el día hoy te digo en serio si llamas 6 7 7 5 6 6 8 8 Lisi te va a decir vos le decís escuchate esto vos le decís ¿cómo estás? sí y hoy Lisi te dice una frase que tenés que atesorar y hacer la carne en vos y te cambia el día es como si fuera una galleta de la fortuna una frase exacto una galleta de la fortuna una frase una frase cambia los animales por la frase ah una frase pero cuando llames te lo vas a decir por ejemplo Ebe vos ¿cómo estás? buen día bien ¿cómo estás? bien un 8 un 8 estoy un 8 ¿es tu frase? sí estoy un 8 ¿y si? ¿qué le decís a Ebe? cuando vos veas esa pared eso es esa es la que te deja estar un 8 detrás de ella está el 10 saltala eso eso es lo que necesitás increíblemente hoy lo sentí es una galleta de la fortuna tiene la sabiduría Zuka ponele una música china cuando hable la trapa de la fortuna ya llegó y te va a decir lo que tenés que hacer Zuka perdón Harry ¿cómo estás? yo estoy meditabundo un poco reflexionando sobre el sentido sobre por qué estamos acá estoy medio en esa para el lunes es raro pero bueno ¿qué le dice la chica de la fortuna? la chica trans de la fortuna la chica trans de la fortuna ¿qué le dice? girá la manijita y sale la ¿qué le dice? a Harry la manija mientras sigas pensando y pensando y pensando por la calle delante de tus ojos está pasando la vida ahí está Harry dejá de pensarte le dijo la chica trans de la fortuna excelente me encanta y así siguen yo estoy muy buen humor pero me gustaría mantenerme así me da miedo que se me termine pronto esto ¿qué hago chica trans de la fortuna? sonríe siempre que nunca tengas miedo a terminar porque siempre se puede volver a empezar ¡eh! ¡eh! la chica trans de la fortuna excelente chamay 7756688 suca muy buenos días ¿cómo estás? buen día ¿qué tal? hoy estoy agradecido Lizzy Lizzy no soy no es Lizzy es la chica trans de la fortuna no, no se lo iba adelantando a Lizzy ah, ok sí ¿agradecido por qué? agradecido agradecido por todo la verdad que tenemos un montón suca si la gente te está viendo por YouTube queda un 12% de tu cara un montón de tira mira esto queda un 12% ya no se ve nada mira esto es un ninja es un ninja peor está al borde del pasamontaña nada su comandante Marcos en fin ¿qué le dice la chica trans de la fortuna? me encanta que siempre agradezca pero de tanto agradecer a veces te olvidás de que hay gente que te quiere agradecer a vos ¡eh! chica trans de la fortuna ¡el ende! me encantó ahí está Verónica Lutovitz Luca Alderone Juan Lorenzo y Sol Lillera nuestra producción la operación técnica Julio Gorriti y en las cámaras ¿alguien lo tiene? ¡eh! acá lo tenemos está fresco fresco en el Graf Santi Pereira ya sé que está fresco pero ¿quién está en el Graf? pero ¿quién está en el Graf? pero ¿quién está en el Graf? fresco no fresco está pero ¿quién es en el Graf? fresco ¡ah! qué buen gag ¡eh! exacto ¿qué le decís a los chicos del control que están ahí? ¿no tiene micrófono al final o no? sí ¿pueden hablar? bueno chicos el control ¿no tienen cámara tampoco? ¿no tenían cámara un día? tuvieron cámara aparentemente fue un exceso de protagonismo pero que vuelva el control y la cámara al control y el micrófono ¿qué le decís? sí cuando se quejen por estar encerrados no se olviden que la libertad está en su espíritu ¡eh! la chica de la fortuna me encanta no pega pero queda bien no importa queda bien y aquí estamos ¿cómo están chiques? bien muy buenos días ¿me gaste todos los tickets? no quedate quedate aquí estamos ¿cómo qué pasó? ¿Harry juega en pieza Harry? sí estoy haciendo mucha visita higiénica ¿cómo visita higiénica? sí en un sentido literal me estoy bañando en la casa de otra gente ah claro estoy sin agua estoy haciendo una exploración de baños se aprende mucho viendo los baños de la gente no podés ir a ¿por qué no vas a lo de Liz que tiene una casa enorme a bañarte? no me queda tan cerca no me queda tan depósito todo es cerca de lo de Liz todo me encanta es cuestión de voluntad ¿cuántos baños visitas después de un deporte hermoso? vamos a abrir botiquines revisar duchas 4 o 5 años más o menos o sea desde que estoy sin agua todos los días me baño en un lugar distinto todavía no le caía a nadie para repetir me parece que es como una carta que te jugás una vez como che me puedo ir a bañar de tu casa no voy a ir todos los días voy un día prepárate Andrés se te viene pero estoy como eso la búsqueda de agua caliente vos tenés doble Pfizer eso la gente te abre las puertas claro la gente quiere que me duche en sus casas obviamente por supuesto que dejes inmunidad en el baño sí totalmente usted escucha no fuiste nunca a un baño que cuando tirás la cadena y te juro que haces lo primero hay olor minuto, minuto, minuto nuestro jefe técnico ¿cómo estás Julio? decirle a la chica de la fortuna ¿cómo estás? todo bien, perfecto no, pero ¿cómo te sentís hoy? con una frase ¿cómo te sentís? óptimo ¿por qué? porque estoy haciendo lo que me gusta clarísimo clarísimo ¿qué le dice la chica? le voy a decir siempre que crees que estás haciendo lo que te gusta hay algo que te falta descubrir descubrir ¡eh! chica de la fortuna gracias Julio si que ahí venías diciendo yo era para gente que está muy bien no sé si tiene sentido porque está muy bien no está tan bien te voy a decir por qué Julio Julio vos no estás tan bien la cantidad de perfume que tenía Julio la gente que se pone mucho perfume es para tapar algo la mugre no, no, no querés traerse de algo de un dolor de una ausencia de algo te digo y tenía mucho perfume de querés asfixiar exacto querés asfixiar algo es una interpretación libre ¿qué haces diciendo? ¿te está bañando lo de otra gente? sí, no, no o sea, me estoy bañando lo de otra gente estoy accediendo un poco a una intimidad de otra gente que normalmente no le presto atención que es cuántas cosas tienen en la ducha no quiénes se bañan con jabón quiénes tienen pelos pegados en los jabones ay, qué asco quiénes usan un solo shampoo y creo mejor quiénes usan solo un shampoo ¿te gusta el minimalismo de ducha? es decir mínimo shampoo, jabón y no mucho más o te gusta la gente que te tiene mil frascos no, me di cuenta de que soy eso y que hay algo de la personalidad que creo que está bien en eso creo que ayudas a la forma en la que uno también las mujeres tienen como el shampoo la crema la no sé qué la no sé qué un montón de productos y tiene esponja vegetal por ejemplo para sacarse piel muerta pero sobre todo cuántos frascos tenés que recorrer hasta encontrar el de shampoo el de shampoo normal no el de shampoo engrosador el de shampoo para pérdida de pelo el de shampoo para acá para todos los medicinales sí, hola no sé siento como que vos te llevas tus cosas sí, a veces sí depende a donde vaya depende de la confianza que tenga a mis amigos les uso las cosas ¿vas con tu mujer o vas solo a las casas? no, en general con mi mujer ajá te toca cambiarte con el baño todo húmedo cuando terminás de bañarte que es horrible todo vaporoso todo vaporoso y no puedo salir y secarme en bolas en el dormitorio no puedo no, además Harry es muy de por lo menos lo que vi en los viajes es muy del nudismo adelante como adelante como viste que entre hombres igual no importa pero digo recuerdo ahora lo recuerdo a Harry en toalla como exhibiendo demás porque la habitación del hotel es como mi habitación no lo siento como un lugar claro pero cuando nos tocó compartir es como estamos los dos pero entre hombres que no hay drama es el que te charla mientras se sigue secando y vos estás como bueno yo creo que voy a ser de esos viejos en el vestuario ese es Harry viejo de vestuario que es un señor como que tiene ya como largo todo largo digamos y habla mucho habla mucho de política de fútbol en bolas en el vestuario a mi me parecía muy llamativo eso cuando era chico tiene los genitales lánguidos muy que linda esa libertad más largos que el pene digamos y me acuerdo de eso era chico y lo que más quería era vestirme y cambiarme rápido para salir del vestuario y lo veía que se quedan charlando horas en bolas en pelotas felices de la vida es raro los viejos de vestuario hace mucho los viejos de vestuario solo usaban jamás vi un viejo de vestuario con desodorante a bolilla todo es con aerosoles aerosoles mucho horrible no sé por qué no me preguntes por qué pasa ¿cuál es el peor baño que fuiste hasta ahora? que no te gustó es una buena pregunta uno muy chiquitito que tiene como ese es un problema mío de tamaño no del baño el baño es lindo el problema soy yo ay de tamaño viste los que tienen biombo los que tienen biombo que se abre para los dos lados un cuadrado chiquitito claro yo le pego todo el tiempo le pegas con los codos se te cae el jabón no me puedo agachar primero te lavas la cabeza o primero te enjabonas no primero la cabeza la dejo enjabonada después me enjabono el cuerpo y después me seco todo junto no podía ser simple la manera en la que te bañabas tenías que tener toda esa logística la verdad tu fin de semana no embole perdóname pero paso como te fue la verdad no pasó me está contando un baño si por dios alguien en cambio mi fin de semana estuve reciendo muchos mensajes por lo de Ed Sheeran el viernes gracias otra vez mucha gente emocionada se puede ver en youtube se puede ver en youtube claro muchos que solo vieron esa parte a mi comentaba me decían mirá buenísimo lo de Ed Sheeran lo viste vi esa parte me encantó bueno eso fue una parte la entrevista no importó pero viste que es el final y el final es lo que siempre queda fue un gran cierre después me tatué la verdad volví a ah te vi si la rodilla quedan pocos vacantes de pocas parcelas de pocos lugares libres pocas vacantes tengo un montón de espacio viene como 500 hectáreas estamos buscando sponsors hay que cubrir todo este espacio queda el campo no campo abierto la etapa de Sarsham Pepper recién está por el perímetro ahí no saben si vamos a hacer un hípico o todavía no sabemos o si vamos a poner piletas todavía no Nicoleta tiene tatuaje no no me muero tengo tengo un par de tatuajes pero en la narga que no se sabe si es nada ah si y ahora me lo voy a arreglar no se con cual arreglarme porque hay una chica con dos que llamaron acá lo que pasa es que la chica me gusta me da confianza pero el chico me gusta más no te da tanta confianza pero te gusta el pelado el pelado tatuador ya me acuerdo Parisi ah Parisi Javi Parisi te vas a pero viste como tatúa te gusta él o como tatúa no él él corta si yo no me veo mi amor no me puedo agachar poner las medias no me voy a poder yo podría ser mecánico de autos en lo mismo no 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 sabes lo que me pasó a mi resulta que a Leo ah perdón no no continúa lo tuyo resulta que a Leo lo llamaron del trabajo Pará 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 Tozuka ¿Pasó algo? jamás dijiste Leo sin decir arroba jamás desde que empezó el programa es la primera vez es la primera vez que no lo promocionas bien ¿qué pasó? que atento Andrés ¿qué pasó? no arroba la Asturias ¿qué pasó? estamos re enamorados recién nos escribí por mi amor por eso terminó con te amo ah sí boys nos volamos no no como la nana fine como la nana fine cuando se va de vacaciones que se va justo donde hay un huracán escuchame porque sería más barato genial ¿quién? la nana fine le vuela todo y viene con los daikini igual a subir a nana entendí la nana Frank Drescher ay qué espectáculo es muy bueno se fue se fue al lugar más barato porque estaba el huracán muy bueno excelente ya me dio gracia viste cuando un guión está bien me dio gracia no necesito verlo para decir que está muy bueno está más barato y se le volaba estaban abrigadas sale un segundo el sol se sacan todos se ponen en malla vuelven a se ponen toda la ropa otra vez y con los daikini volando excelente una gran serie bueno ¿qué pasó con Leo? lo llamaron del trabajo a Roma Leo Alturdia porque el compañero la esposa del compañero no se sentía bien entonces tuvo que faltar entonces tuvo que venir a trabajar el sábado vino prendió las luces y volvió a casa y el domingo tuvo que trabajar todo el día pero prendió a luz el edificio y se volvió a casa porque es encargado claro pues no podés llamar a alguien para no ir ahí decir che prende las luces yo creo que le gusta un poco tener el poder de prender las luces no si a él que le encanta ser el encargado del edificio él me estuvo contando unas cosas que se las jugó contra yo las tiene que contar no pero si escucha ¿qué pasó? historias de encargados no viste que tiene la terraza se armó un gimnasio se armó todo y la gente quiere subir y dice no porque hay rejo eléctrico mentira no 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 lo cuento y le dice es por su seguridad es por su seguridad y va a entrenar él o qué lo abre así que tiene el departamento con toda una terraza de zona difícil para él lo que más sacó la cuerda de colgar la ropa pero la puso nunca más no no digan eso el domingo bueno tuvo que trabajar todo el día y bueno rendí dos parciales igual los porteros no los podés echar nunca si no olvidate echa un portero si vos lo ama la parte ahí a él te sacaste ocho puede ser ay me saqué dos ochos las dos promociones quienes murieron quienes murieron ahí quienes murieron porque recordemos a los oyentes que cuando Lizy recuerda cosas para un parcial de derecho mueren capítulo de los noventa generalmente modelos de los noventa en su cabeza que no hay lugar para todos pueden ser otros personajes también quien sabe si capaz que muere Giannola ay no todos los nacionales son los que mueren no mueren de todo mueren mucho no no Naomi Campbell puede morir no voy a Schiffer no Naomi no no vamos chao Naomi chao la que murió la que murió para mí es una que se llama Jasmine Gauri que no vino nunca acá que era la tapa de un perfume de Givenchy de organza así que esa murió porque no me la acuerdo hace un montón de tiempo bueno viene la Leon va a trabajar y yo me puse feliz por los parciales todo me puse a hablar un montón y empecé a ver algunos mensajes de Instagram y veo uno que me encantó va no sé no lo vi porque estaba la cuenta ¿cómo se dice? privada entonces chusmié y como decía modelo y stripper no chusmiaste de casualidad el perfil decía modelo y stripper claro modelo y stripper de casualidad chusmiaste mira no nene me mandó un mensaje me dijo que te dijo y si te amo no sé qué y siempre me ponen ese mensaje pero yo a los hombres cuando es modelo y stripper claro modelo y stripper ahí no tenía la foto hola Mirta de la vallola divina Mirta modelo y stripper hola hola le mando saludos a los nenes me encanta bueno y entonces agarré y acepté porque yo trabajé ocho años en el golden presentando stripper así que no fue todo ah claro conocés todos entonces les vi todo hay que depilarse ¿no? si están todos depilados ¿aceptaste qué? acepté la ¿cómo se dice? la conversación pero si él estaba ok ¿qué? pero él no está no pero el mensaje viste que podés eliminar aceptar o desbloquear bueno acepté y ahí ya me empezó a hablar lo mandaste a principal o a general no a general buena pregunta primero general me empezó a hablar y le digo ay bueno qué sé yo todo y al toque me empezó a hablar cosas asucias chanchas no ¿qué? 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 ¿qué te dice? chanchadas ¿te dijo? y yo le digo me daba como curiosidad ¿y vos le contestabas chanchadas o le decías y hace un frío un tornillo y vos dijiste qué horror pero sigo viendo sí sí obvio hay un miedo me dio hay un miedo yo le dije le digo no me gusta hablar de estas cosas va la verdad en realidad yo le digo mirá yo soy una traba mayor yo estoy acostumbrada antes no existía una traba mayor ¿no podés decir una señora mayor pero no estoy acostumbrada a mandar fotos y que me manden porque es de otra época yo antes salía a dar una vuelta además vos sos muy conocida no podés exponerte pero Liz te decía cosas sí obscenas ¿y te mandó imágenes? ¿me mandó unas imágenes? pará vos ¿y se las pedí? sí bueno sí se las pedí no yo no se las pedí él me las mandó solo otra vez otra vez ¿qué lo manda? ¿cuél er? ¿qué pasó? que a Lizy le ponga más calificación es terrible es terrible no más caliente no se puede estar chicos dejen de ponerle calor a esta mujer bueno entonces agarra me empezó a mandar más fotos ay no me mandes porque no me dices pero a la vez me gustaba claro obvio porque estaba planchando muy de streaming le digo ¿y dónde estás? estoy viviendo en Miami ahora dijo porque dice ¿no querés que estar en mis amigos de ¿mejores amigos de historias? no ah de de OnlyFans no sé qué ah OnlyFans ¿qué hizo OnlyFans? y yo le digo ¿qué es? tengo una historia de eso no sé y me dice es un nosotras a mí me gustan mucho las chicas trans digo sí pero hay una chica trans preciosa pero no me digas que te gusto yo porque yo soy un señor grande digo ¿entendés? no se ve después me dicen que yo soy la que no puede recibir halagos mirá no yo recibo me encanta pero te quiero decir te hago el pequeño disclaimer y dice que hacía pará el pequeño disclaimer pero hacía tríos todo ahí dice pero OnlyFans ahora nos contás lo que hacía el chabón ¿qué querido? OnlyFans es una plataforma de contenido para influencers etcétera donde se puede cobrar por tu contenido puede hacer cualquier cosa o sea puede cobrar por hacer receta de budine pero la mayoría de la gente usa OnlyFans para contenido erótico me quería cobrar con razón le decía ¿querés un show personalizado? ¿qué personalizado? no te estaba vendiendo el servicio este fin de semana muy loco que lo menciones porque una amiga que está viviendo en Europa me contó que está todo muy mal con el pibe que está saliendo hizo un bajón porque se fueron como hace un año y medio a probar suerte en el medio de la pandemia y el pibe como estaban con pocos ingresos le venía diciendo como che viste esta plataforma como para subir contenido mirá no te ves haciendo esto es lo que hacemos nosotros pero cobraríamos como que ellos se filman y hacen esas canchas y ella le decía como que no no sé no sé y él un día le cae con mirá averigüé todo claro cuál era el averigüé todo le habló a una chica que trabaja en OnlyFans y la piba le pasó como un le mando un mail con toda la propuesta y los packs que hay cuando vos trabajás ahí entonces vos tenés no sé el morning light entonces te mando fotos de con luz de la mañana recién levantada después tenés mucho pie claro hay muchos fotos de pie no claro y yo me digo a mí no me llamaba tanto la atención porque como trabajé con tantos chicos de stripper ellos no tienen vergüenza de mostrar acá abajo ¿entendés? como que vienen pero no es que quieren tener algo yo estaba en el cabrillo y me dijeron Lizy bueno hoy presentame así así vendían mientras se hacían funciona mucho con gente que ya tiene muchos seguidores en otras redes entonces de repente en las otras redes en las que no se puede mostrar genitales en Instagram no podés mostrar genitales porque te levantan la cuenta muestran como cosas medio blureadas claro que eso a veces ratonea más que el directo pero te mandan link de digamos así ¿tuviste historia con strippers cuando eras presentador ahí? no pero me gustaba me gustaba un montón pero uno era muy amigo mío y después otro íbamos en un FIA 125 y me tiraba onda y yo no me daba podés creer que era tan tonda que no me daba cuenta no y te estaba tirando onda si me estaba tirando onda y decían cosas como paramos acá en la ruta y yo decía ay ¿por qué se va a quedar en la ruta? retanada porque yo era re así como me ves a volar era re inocente claro pero pará iba a los boliches y tomaba mirinda claro escuchando ay mi amor pero pará mirinda esa persona ¿cómo te tiraba onda? ¿cuándo te diste? ¿qué hizo carajo? ¿cuándo te diste cuenta y te tiraba onda? me encantaría no sé como 20 años después ¿te lo dijo? ¿hablaste? ah sí después hablamos y me dijo pero ya era tarde porque yo ya cuando yo quería él ya no podía ir a ver ¿qué es de la vida? ah no lo vi nunca más ¿qué? ¿cómo se? ¿cómo lo llamamos? ay no sé si tengo el teléfono ¿cómo se llama? ay pará vengo ya te lo viven en Australia ¡ah bueno! está bueno para hablar además está todo cerrado pero el coronavirus ya te paso ¿y por qué no podía? ¿porque se había ido? ¿porque estaba en pareja? no porque yo le dije a una marica a la Hernán que ya murió la cuchilla le decíamos la cuchilla ¿no está mal la cuchilla? la cuchilla es la que se murió cuando fue a la vino a Yusha estaba corriendo detrás de la camioneta le dio un bobazo puca yo sé caí no adelante ya salió a todos lados no la cuchilla la cuchilla no sabía que había terminado así la cuchilla no le mando un beso a la familia sí toda la cuchilla me encanta bueno mientras Lisi busca vamos a hacerlo bien vamos a hacer lo siguiente 4 7 7 5 6 6 8 8 para dejar un mensaje 11 68 61 104 3 bueno vamos a ir arrancando el programa ¿sí? y después yo te digo algo le decís a Lisi ¿cómo estás? y ya te decía una frase que si la sabes interpretar te va a cambiar no pasa todos los días a Lisi no a la chica trans de la fortuna de la fortuna ok pero esto es Don't Look Back in Anger cuando mienes para atrás no lo hagas con furia hacelo tranquilo o así buen día